La Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz, FATEP, en Cozoleacaque, busca mejorar los salarios de sus agremiados, esto con la finalidad de que estos sean equitativos. Así lo comentó el secretario regional, Sergio Luna Rodríguez, donde nos mencionó que están trabajando con un total de 6.000 agremiados pertenecientes a esta federación. Pues ahorita lo que estamos implementando es el salario, porque vienen empresas de otras ciudades con el salario bajo y estamos ahorita viendo que el salario sea equitativo para todos los obreros y ayudantes, entonces en general en cuanto a los maestros hay que subirle más, que están ganando 1.800, doblado a 2.200 aquí en el municipio de Cozoleacaque. El sindicato de la FATEP, aquí nada más en el municipio de Cozoleacaque tenemos integrado más de 800 gente, obrero en general, y ya a nivel distrital manejamos 13 sindicatos, entonces con lo cual tenemos la mayoría de casi más o menos unos 6.000 o 7.000 gente agremiada en el sindicato de la FATEP. Por otra parte, Luna Rodríguez dijo que está proporcionando más de 150 trabajadores en la empresa denominada Tereftalatos Mexicanos en Cozoleacaque, y que están a la espera de más obras que se traduzcan en trabajo para este municipio. Ahorita en cuanto al sindicato de la FATEP, pues tenemos ahorita la colaboración ahí en Temes, que ahorita el sindicato ha estado metiendo arriba de 150 trabajadores, y aquí en el C4 vamos a construir 2.000 casas, y ya tenemos palabreado empezando, empezando, con casi 300 trabajadores para que no emigren a otra ciudad. De hecho, ahorita estamos trabajando sobre eso, que vamos a iniciar una capacitación aquí en el C4 al lado, ya hablamos con unos directores ahí para que tengan, los ayudantes se vuelvan maestros en cuanto a la soldadura, pailería y tubería.